Mi gente, estamos aquí en otro episodio de Nunca es Tarde para Empezar. Hoy nos vestimos de gala porque tenemos al gran maestro bongocero, Richie Bastard. Bueno, más allá que bongocero, mejor persona, percusionista, una persona que todos han visto con el pasar de los años con la orquesta de Gran Combo. Hoy tengo el privilegio de tenerlo aquí en Madrid, lo que hoy lo considero mi casa. Y después que literalmente le dije a Richie, Richie, por favor, ¿podemos hacer un podcast? Y él me dijo, pero ¿por qué no me lo dijiste ayer? Estuvimos ayer todo el día con el partiendo, no sé qué. Y le dije, caramba, Richie, es que no me atrevía, pero ¿sabes qué? Hoy vamos para encima. Y mira, aquí estamos. Siento que es un privilegio. Les dejo aquí con ustedes al gran Richie Bastard. ¡Viene! ¡Vaya! Saludos, saludos, saludos. De verdad que es un privilegio para mí. Desde que me escribiste por Messenger y me dijiste, voy para, ustedes vienen para acá y pues chévere. Pero nunca me imaginé que me iba a hacer un podcast, videocast. Pero la pasamos bien ayer. Ayer estuvo rico. Estuvo bien rico. Estuvimos, más allá de todo, creo que fue todo, ¿sabes? Entonces, un pequeño resumen. Estuvimos ahí y les dije, mira, tienen que ir a tal sitio, tienen que ir para acá, para el Contiglé, para que vean la ciudad. Nos pusimos al día con la vida. No todo es la música, ¿no? Nuestro hijo, bueno, yo tengo hijo, ¿verdad? Pero la cuestión de la familia, la cuestión de todo. También estaba acompañándonos el maestro Julio Talvarado, que después se unió Jan Pérez, se unió José Urbina, el Anthony, ¿verdad? Y de verdad que pasamos un tiempo bien lindo, hablando de cosas bastante profundas. No solamente de música, hablando de la vida, de la experiencia y... Estuvo, fue especial. De business music, music business. Jan, esa clase estuvo sabrosa, ahí anotando. Eso fue un masterclass. Un masterclass de las caídas, de las subidas, de lo que es, ¿verdad? Las bendiciones que nos llegan y cómo repartirlas. Yo creo que fue más o menos un poquito esa la vuelta. Pero Richie, yo creo que hay mucha gente que me están viendo en este canal que a lo mejor no te conocen. Por aquello de que estamos viviendo en otros tiempos, los jóvenes están en las redes... Bueno, lo hemos hablado, ¿no? De que hay jóvenes viendo las redes sociales, otro tipo de cosas, TikTok, Instagram, Facebook. Fíjate, no tengo TikTok. ¿No tienes TikTok? Me tiene que... Ah, pues ahorita vamos para la vuelta. Sí, 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 no tengo TikTok. Pero el video que tú subiste en Instagram, ¿no era de TikTok? No. ¿Era de YouTube Short? Sí. Ah, viste, ese mismo video lo puedes subir a TikTok. Oh, ok, ok. Yo también estoy aprendiendo. Ok, ok. O sea, que estamos en las mismas. Mi compadre, Sammy García, está en TikTok. ¿Sí? Cuando yo dije, adiós, compadre, tú estás en TikTok. Tú no conocías las redes, ahora tienes TikTok, Instagram, Facebook. Te falta Twitter. Esa es la vuelta. Esa es la vuelta. Que ahora no es Twitter, ahora es X. Ah, no, no. Esa es una que tienen ahora. Perdona, perdona, X. Perdón, Elon Musk. Mira, Richie. Elon Musk. Elon Musk. ¿Qué es esa primera sensación? No sé cuántas veces te has tenido que montar en un avión. Y la pregunta mía va, ¿existe todavía esta sensación de, wow, voy a hacer lo que amo nuevamente? ¿O hay un momento en que dices, ya estoy como que cansado de esto? Bueno, un poco de las dos, pero más tengo agradecimiento porque yo soñaba con hacer lo que estoy haciendo. Lo estoy haciendo, no me puedo quejar. Claro. Por, pero el camino no fue fácil porque yo fui, yo empecé a los nueve años con mi padre, a los quince años empecé en la calle, en la grande liga, Peter Conde, Johnny Pacheco y todo eso. Esto es en Nueva York. En Nueva York. Yo soy nacido y criado en Nueva York. ¿En qué barrio? En el Bronx, dos cuadras a Yankee Stadium. Yeah. ¿Ok? So, tú eres yankee. Yo soy yankee. Yo soñaba con algún día jugar en los yankees. Ah, pues mira, es un sueño que creo que todo músico, yo quiero ser primera base de los yankees porque soy surdo. Ok. Pero recuerdo que yo jugaba pelota en la calle, en equipo y todo eso y yo, como era yankee, algún día voy a jugar con los yankees. Wow. Pero a los quince estoy jugando stickball en la calle. Stickball. En la brea y toda la vuelta. Sí, y mi mamá, vivimos en quinto piso en 9-11 Walton Avenue, a dos cuadras de Yankee Stadium. Mi mamá dice, oye Richie, tienes una llamada. Tengo que subir la escalera, el ascensor no estaba funcionando. Contesto el teléfono y el conde dice, tú sabes que tú empiezas conmigo esta noche. Y dice, de verdad, yo no sabía. Dice, ya yo hablé con tu padre, Caco, yo te busco y él te busca. O yo te busco y él te busca en la actividad o lo que sea. ¿Unais quince? Quince años, tocando con él. Pero antes de tocar con él, yo ensayé con él. Y recuerdo que en el ensayo estaba nervioso porque eran profesionales. Y te respondí, imagínate. Y yo era el más joven. Y yo recuerdo decía, vamos, vamos, sáquense ahí Catalina Laó. Cualquier cosa, el que falle le tira una maraca. Y yo dije, yo dije, estará hablando conmigo, lo que sea. Y yo que estoy nervioso y el que dice esa broma, todo el mundo se está riendo, pero yo estoy nervioso. Claro, claro, claro. ¿Tú estabas en el bongo o en la conga? En bongo. En la conga estaba un señor que se llama Freddy Sánchez, que fue muy bueno y fue paciente conmigo. Y pues, Pire Conde fue la persona que me dio la oportunidad a los quince años. Ya yo estaba tocando con mi papá, pero mi papá cada vez me estaba soltando. A cualquiera le decía a mí. ¿Tu papá también es? Caco. Caco. Francisco Caco Bastal. ¿Y tocabas? Timbal, percusión, era líder de su grupo, fue fundador de Los Alegres All Stars con Charlie Palmieri. Tocó con Puente, tocó por Puente, tocó con Machito, con Tito Rodríguez, grabó con Ima Rivera, el famoso Cumbanchero, con su grupo. Tocó con Arsenio a los 17 años, Arsenio Rodríguez. Sí, Arsenio. Y entonces, mi papá siempre le decía a la gente, no, cualquier cosa, el hijo mío toca, escucha, yo sé qué. Y recuerdo que estábamos en el estudio de La Fania y Pire el Conde estaba grabando el disco Soy la Ley. Él le iba a poner la voz, lo que sea. Wow. Y mi papá le dice a Pipi, cualquier cosa, el hijo mío. Ah, pues sí, él toca, toca conga, bongó, lo que sea. Él toca de todo. Ah, ok, mira, ahí hay una conga y un bongó, vamos a ver si él toca. Anda, parcirete, la verdadera prueba. Sí, fui allá, él cogió la conga, chacho, y empezó a la milla. Toca, toca, toca. Como si fuese con un panchero. Sí, a la milla. Y yo decía, yo no sé lo que yo hice, pero él dijo, vamos a probarte con mi grupo, porque en el grupo mío toca hombre. Y yo quiero ver como tú tocas con hombre. Ah, pues chévere, pues, estoy en el ensayo. Sí, estoy en el ensayo, como él dijo, vamos a tocar tal tema. El que falle le tira una maraca. Ensayé. ¿Tú no fallaste? No recuerdo. Si no te dieron con la maraca, no fallaste. No, no, no fallé, no fallé. Entonces, a las dos semanas, estoy un viernes, jugando en la calle, como te dije. Él me llama y dice, tú sabes que tú empiezas esta noche conmigo. Ah, pues chévere, no sé qué. ¿Dónde vas a tocarlo? El sitio se llama Latin Riviera. Y chévere, yo nervioso, y arrancamos, y no sé qué, qué es cierto. Él era el cantante. Ya. Tocaba maracas, líder, lo que sea. Showman. Ajá. Entonces, cuando era la parte de los solos de tres, o piano, él me decía, dame el bongo para enseñarte cómo se toca aquí en Tumbao. ¿Qué? Muchachos, mucha gente no saben que Peter Conde, además de ser sonero, cantante, maraquero, que toca güiro, era bongocero primero. ¡Guau! No era el sándwich. No, no. Él me dice, no, tenemos tres actividades. Y dije, ¿y cómo vamos a tocar en tres sitios a la misma vez? Y morarte. Oye, normal. No, vamos a tocar un poquito aquí, un poquito aquí, un poquito aquí. Y nada, eso fue tremenda escuela. Yo duré con él casi un año, porque al año él se mudó de Nueva York a Puerto Rico. Ah, es que viene la historia. O sea, tú conoces a P. Rodríguez. Pues claro, y a Cita. Un saludito ahí a esos dos. Sí, sí, sí. Y Rodríguez, yo lo conocí en el conservatorio cuando fue a dar un taller de trompeta. Súper masacote de músicos. Que de hecho, hizo un arreglo de, no sé si lo has escuchado, de Catalina Lagorre, armonizado en jazz, que es una cosa ahí bestial. Sí, sí, tremendo talento. Está en el disco, yo creo que, de Pete. Sí, sí, sí. Que es brutal. So, tú estuviste hasta los 16 más o menos. Por ahí, por ahí. De ahí, Pete se va para Puerto Rico. Tú te quedas en Nueva York con tu papá. Me quedo en Nueva York porque ahí yo estoy erradicado, en Nueva York. Y ven acá, dentro de lo que estaba pasando de la música, ¿estabas trabajando en otro lugar? ¿Te ganabas los chavitos de otra forma o siempre fue la música? No, no, no. Espérate. Cógelo con calma, yo aquí. Sí, sí, sí. Suave, suave. Te voy a llevar. A los 15, pues, estoy tocando con él. Pero estoy viviendo con mis padres. Estoy en la escuela. ¿Sabes? Yo no, yo no. Si tú estás quizando, más starting. Sí. Y mi mamá me decía, la música está chévere y todo, pero si tú no sacas buenas notas, para aquel entonces, yo voy a tu clase y te voy a dar una pela frente a tu clase. Y yo decía, y no va a tocar. Y yo decía, no, tengo que hacer las cosas bien y eso y hasta dónde. Me acuerdo. Pero eso fue antes de tocar con Peter Conde. ¿Sabes que cuando tú empiezas la escuela, Kitty Garden, pre-K o lo que sea, es half a day, es mediodía. Claro. Cuando estoy en segundo, tercero, pues, tú tienes lunch y tienes que ir a la clase. Claro. Para las tardes. Para las tardes. Yo iba para mi casa. Yo iba para mi casa y de momento llaman de la escuela. Mira, el hijo tuyo está bien, pero no sé qué pasa que por las tardes no viene. No viene. Ay, Dios mío. Mi mamá, mi mamá llegó de su trabajo, me dio una clase de pela. De esas que no se olvidan. Ajá. Y mi mamá le decía a mi papá, pero tú no notaste que él estaba aquí todo el día. Tú no notaste que él tenía que estar en la escuela. Estás dando una pela a sabiendas de que estaba aquí. Sí, sí. Y yo práctico, ¿sabes? Llegaba a la escuela, hacía la asignación, lo que sea, y eso era practicar, escuchar los discos, lo que sé, y hasta que me delataron. Mira, el nene no está yendo a la escuela por la tarde. Llevaba una semana, dos semanas ya que no, no, no. Claro que no estaba yendo. Sí. Y entonces, pues, después de Pire el Conde, no sé si tú sabes que Pire el Conde tiene un, hay una persona que canta más o menos que se parece a él y tiene el mismo timbre de voz y cantó después de Pire el Conde con Johnny Pacheco, que es Héctor Casanova. Válgame. Ajá. Y yo, ¿sabes? Tenía una... Una riña. Sí, sí, sí. Que tú me imitas y no sé qué o lo que sea. Eh... Yo recuerdo que alternamos. Tocamos un sitio que nosotros estamos tocando abajo con Pire el Conde y Casanova estaba tocando arriba con su grupo que se llama Héctor Casanova y Montuno. Ok. Y cuando yo vi ese grupo, yo dije, ya... El grupo de P... Lo arreglo y todo excelente por el grupo de... ¿El Afin qué? El Afin que estaban tight y yo no sé qué. Y estaban guisando, pero... Pero... Pero para aquel entonces habían tantos lugares y tantos grupos que nosotros... Yo soy afortunado que tuve para esa época para coger esa... esa experiencia. Experiencia, claro. O sea, de tocar mínimo nueve, diez bailes a la semana. Mínimo. O sea... Eso es un montón. Un montón. Nosotros no llegamos a... a esa época. ¿Sabes? Nosotros llegamos a dos o tres fines de semana, pero ustedes vivieron el prime time con ellos. Sí, no. En Nueva York eso estaba... Olvídate. Hay cinco boroughs. Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens, Long Island. Y en cada lugar había sitios todos los días. Todos los días. Eso era de lunes a domingo. Y a veces estamos tocando de martes a domingo o miércoles a domingo. Los lunes son el Village Gate. Es el lugar que todo el mundo iba para janguear. Y los jam sessions. Y Sassamese Jazz. Y yo no sé qué. ¿Qué es cierto? Eso era el boom. Qué brutal. Pero ya tú sabes que yo... Yo soy jovencito, lo que sea. Estoy en la escuela. Y, ¿sabes? Manejando eso en la escuela. Y tocar y todo eso. Y, ¿sabes? Pagaban semanal. Y yo recibiendo 300, 400 pesos a esa edad. 10 H. Y mi mamá me decía, a ver, Richie, cuando tú cobres, dame los chavos para yo... ¿Aministrarlos? Sí. Para abrirte una cuenta de banco. Yo no sé qué. ¿Qué es cierto? Y yo decía, pero mami, ¿pero para qué yo quiero abrir una cuenta de banco? Y nosotros hablamos de ayer de eso. Si yo puedo ponerle los chavos en el matre, ¿cómo tú me enseñaste? Yo tengo ya una caja fuerte, mami. No, no, no. Vamos a abrirte una cuenta y tú vas a depositar los chavos ahí. Hay que guardar y no sé qué. ¿Qué es cierto? Chévere. Mi primer viaje con Peter Conde me gané 150 pesos. Y cuando yo regresé, mi mamá me decía, dame los chavos para depositarlos. Y dice, no, no, míralos ahí. Y dice, ¿ahí dónde? Dice, ese skate boy yo me lo compré. Tú pagaste 150 por eso. Y dice, sí, tú estás loco. Entonces, te compraste un skate. Un skateboard. 150 dólares. Y lo sabía, ¿corre el Richie o no? Para aquel entonces, yo tenía un amigo que íbamos de Yankee Stadium a Central Park. Damos la vuelta y volvimos a las 5, a las 6 de la mañana. No, chacho. Otro tiempo. Otro tiempo. Qué brutal. Estuviste básicamente tocando todo el tiempo en el adolescencia. Desde los 15. Sí, desde los 15. Hubo un momento en que a lo mejor dijiste, yo creo que esto no va para ningún lado. No. O siempre dijiste. No, siempre me gustó. Tocaba que ibas a tener una... Yo no tocaba música para los chavos porque como yo no tenía responsabilidad y yo vengo de una familia musical, mi abuela, mi papá y eso. Yo tocaba porque era mi pasión. O sea, no pensando en los chavos ni nada de eso. Pero si te pagan algo que te gusta, mucho mejor. Ya tú sabes que yo estoy ganando chavos, yo no sé qué, tocando como te dije, 8, 9, 10 guisos a la semana. Mi papá me dice, vamos a ponerte a coger una clase de batería. Para la coordinación. Ajá. Y yo no asociaba la batería con los latinos. Yo decía, pero para qué yo quiero coger clase de batería si yo estoy guisando y estoy ganando chavos, lo que sea. Pero me estaba preparando. Tu papá quería que tú fueses un más que. Es la cosa. Y me acuerdo que me puso a coger clase con un drummer que se llama Sam Yulano que le dio clase a manioquendo. Mira para allá. Y lo recomendó Luis Ramírez. Y mi papá era amigo de Luis Ramírez. Esto me hace mucha conexión porque así puedo ver la manera de tocar de manioquendo. El sticking de manioquendo, la manera de tocar como tocaba manioquendo. Sí, entonces ¿qué pasa? Yo coge a la clase, pero ¿sabes que yo te dan una asignación? Y lo que sea, es chévere. Pues estoy guisando. Estoy en la escuela, es chévere. La clase era los sábados. Mi papá me llevaba, lo que sea. Pues yo venía, practicaba una hora antes de la clase. Creo que yo también voy a hacer eso. Estoy seguro que yo no soy el único. Pero chévere, voy. Al principio, I get by. Ya. Ok. Chévere. Y un día me dice el maestro de batería, me dice, hay 24 horas en el día. Tú duermes 8 horas. Tú vas a la escuela. ¿Y qué tú haces las otras horas? Pues yo descanso. ¿Cuánto tiempo tú le estás metiendo a la práctica? No, como una hora. Dice, una hora. Y las otras 23. No. Decía. Entonces, él vio que yo no estaba practicando. Él lo vio. Él dijo, mira, yo creo que tú debes de pensarlo bien si tú quieres dedicarte a esto. Porque esto tiene que tener disciplina. O sea, y esto es algo que te va a preparar para después, para el futuro. Pero yo no lo pensé así. Niño, al fin. Estaba ganando chavo, como te dice. Claro, claro. Estabas en tu vuelta. Sí, sí, pero ahora yo digo, wow, si hubiese seguido en ese camino, ¿dónde estuviera ahora? O sea, ¿hay un poquito de arrepentimiento con ese niño interior? Sí, pero nunca es tarde. Nunca es tarde. Ah, María. Qué lindo que diga el nombre del podcast. Nunca es tarde como el podcast. Nunca es tarde. De verdad que eso es cierto. Yo soy ejemplo de eso. Yo soñaba con lo que estoy haciendo. Como te dije, después de Pierre Conde toqué con Casanova. Después toqué con Junto Clásico. Después fui fundador de un grupo que se llama Grupo Fascinación. Junto con Johnny Rivera. Mira para allá. Con Clásico fue la primera vez que yo viajé a Puerto Rico con un grupo. Claro, que saliste de Nueva York para ir para Puerto Rico a tocar. A tocar una gira. Y mi abuelo me vivió por primera vez. Toqué en televisión y todo eso. Y me gustó. Y yo dije, wow, yo no sé qué. Qué sigue esto. Chévere. Pasó el tiempo. Todavía estaba en la escuela. Había viajes que yo no podía ir. Había un viaje para Colombia. Viajes. ¿Para Cali? Para las ferias. Para las ferias. Ajá. Y hablaron con John Rodríguez. Cuando estaba tocando con la típica 73. Él es el director. Y hablaron con él para que yo me quedara con la típica. Y él fuera por mí para el viaje. Y recuerdo que fui a ver a la típica. Ay, de mí me muero. Fui a ver a la típica. Y de momento Johnny Dandy Rodríguez me dice, vente para que toque un tema. Y yo, ya tú sabes, me nervioso. El Dandy, el que no sepa quién es el Dandy, salga de este podcast, vaya directamente a YouTube y busca John Dandy Rodríguez, que ha tocado con Tito Rodríguez, con Pacheco, con La Fania, con La Típica, con Barreto. You name it. El nombre de él está en muchas, muchas grabaciones de éxito de los 70, 80, 90. Y de verdad que yo dije... ¿Fuiste para allá? Fui al... A lo de... A la típica. Ajá, pero que Johnny te dijo, vente para que toques un tema. Sí, porque él me está probando. O sea, yo quiero chequear si el tipo está al nivel de nosotros para yo dejarlo. Y toqué un tema que se llama Tumba, tumbador, cantando José Alberto. Estaba Nicky Marrero en el team band. José Grajal. El grupo estaba en su peak. Y yo tocando ahí. Bueno, parece que lo hice bien. Le dije, hey kid, tú... Usted queda haciendo el guiso por mí, yo voy por ti, para Colombia, lo que sea. Pero no se dio, cancelaron el viaje, lo que sea. Pero te vio ese día. Me vio y pues alternaron mucho Casanova o el grupo que yo estaba. Ellos estaban y él mirando y yo le preguntaba. Y yo iba a los after hours, que eso empezaba a las 5 de la mañana. Normal, normal. O sea, yo 16, 17, ahí observiendo con una grabadora, le preguntaba, ¿qué disco compro? Corté clases y iba a comprar el disco. Si tú estabas puesto para el José, tú estabas hustling all the time. Yo quería hacer esto. Yo, desde los 9 años, yo quería hacer esto. Mi papá tenía su colección de discos. O sea, que en la parte de los discos, en la parte de atrás, estaban los créditos. Yo escribía mi nombre a los 9 años, en lo que faltara, para ver cómo se veía mi nombre. Y ahora pasan los años y veo mi nombre. Y digo, ¿eso va ahí o fue que yo lo escribía ahí? ¡Wow! 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 ¡Qué lindo que compartas eso! Creo que es algo súper especial que lo compartas. Yo creo que hay un grado que me corrige. Hay un poco de inocencia a la hora, ¿verdad? Ese niño interior de que se logran nuestras metas, se da lo que queremos. Pero creo que hay poco de eso hoy día. La cuestión de nos quitamos, nos frustramos, que es normal. Nos estamos diciendo que no te pasó. Estoy seguro que te pasó un montón de veces de frustrarte, quitarte. Antes, yo practicaba con los discos. Habían grabadoras. Yo me grababa para ver cómo yo no estaba en nivel, lo que sea. Pero iba a los sitios, preguntaba, los grababa. Ok, mira, él hizo esto. Para aquel entonces no había YouTube. Tú escuchabas un golpe, tú decías, yo creo que esto suena así. No es que yo lo... A menos que yo haya ido al sitio a verlo y le preguntaba, mira, ¿cómo tú hiciste esto en tal tema? Lo que sea. Eso era... Y muchos de los maestros no querían enseñar porque me va a quitar el guiso, lo que sea. Pero hay otro que decía, mira, Nicky Marrero, un día a las cinco de la mañana, estoy en el aftado y la típica está tocando. Nicky, ¿qué disco tú me recomiendas? Y yo me decía, ¿tú sabes qué? Tú toca conga, bongo, timbal. Tú siempre tienes que tener un tambor contigo. Porque si tú estás en la selva y viene un león y te va a comer, dice, no te voy a comer porque tú eres timbero. Y yo lo miré raro. Y tú ahí, tú ahí, tú ahí. Tú siempre tienes que estar con el tambor contigo. Entonces, Nicky, ¿qué tú? ¿Tú estás encendido, va? No, chacho. De verdad que fue... Yo viví unos momentos y para aquel entonces no había los celulares para tomar fotos. Yo era bien tímido y eso. Y, ¿cómo se dice? Pero algo dentro de mí quería eso más que nadie. Cuando tú quieres algo, tú tienes que quererlo más que nadie. Porque hay alguien que está practicando más que tú, que se está preparando como más que tú. Eso es como... Yo lo comparo con el béisbol, con el deporte. En las grandes ligas, están en las grandes ligas. En las menores, están esperando para coger tu sitio. Es el que le cojas. Así que, you can't take nothing for granted. Ah, ya yo estoy aquí. Yo no tengo que prepararme. No, no. Tú tienes... Todos los días, tú tienes que buscar para ser mejor. Todos somos estudiantes. Y seguimos aprendiendo y buscando. A mí, cuando dices eso, me da un poquito de... Wow. Una persona como tú, decirnos a nosotros, que aún tú sigues estudiando, me da un aprendizaje cañón. Oye. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque hay gente todo lo opuesto a ti. A tu pensamiento. ¿Cómo? Que hay mucha gente en lo opuesto a lo que tú estás diciendo. No, no. Tú tienes que seguirme a mí. Ya yo no aprendo más. Yo soy el papá de los papás. Entonces, cuando tú dices eso, el lugar donde tú estás, el nombre que tú tienes, me da esperanza. Me da esperanza en la cuestión de que, mano, se puede. Se puede. Incluso el mismo Giovanni Dalgo era dicho también. ¿Me entiendes? Como que... Estamos conectados. O sea, Giovanni yo lo vi por primera vez en el Village Gate. Estoy con mi compadre y otro chamaco, Frankie. Frankie le decían Frankie Zongo porque cogía clase con Cachete Maldonado. ¿Sabes qué? Cachete fue el que trajo el Zongo a Puerto Rico con Batacumbelli y eso. Estamos en el Village Gate viendo un grupo de Cuba que se llamaba Manguare. Manguare está... ¿Esto no estaba antes de Irakere o estaba más o menos... Más o menos, más o menos. Fue los late 70s, early 80s, por ahí. Estaba tocando Manguare y para aquel entonces hay un timbero ahí y el pana que está con nosotros dice, mira, ese es el mañenguito. Dice, ese es el mañenguito ese que todo el mundo me está hablando. Sí, y tenía un sweatshirt que decía mañenguito. Y yo decía, chacho, cuando yo vi a ese tipo tocar, yo decía, rayos, no sé qué, que así y esto. Ese tipo, ese tipo tiene una atracción. Yo digo que él es el chosen one porque Dios da talentos. Por a él le dieron un talento sobrenatural. Y entonces cuando lo conocí, mejor persona todavía, me dijo, oye, yo estaba en tu casa hoy con tu papá, estaban nos rumbeando y tú no estabas. Y tú, no, no me dieron nada. Y yo dije, ¿dónde yo estaba? Y dice, no sé, pero yo fui para allá porque yo estaba en casa de Jerry González, que Jerry es vecino tuyo. Y yo fui a tu casa, tu mamá me abrió y dice, mira, mira, Caco, hay un chamaco ahí que se llama mañenguito que te está buscando. Y él le dijo, tráete dos congas y un mongol. Imagínate. Y desde ese día, yo dije, mira, rayos. Y hablando con él, él dijo, hay que practicar. Hay que meterle ocho, nueve, diez, once, doce horas. Decía él. Y él, al pasarle los tiempos, tú decías, diablo, pero estamos ahí orando, pero por mucho, por mucho. Y todo el mundo lo estaba usando, lo que sea. Él está con Dizzy Gillespie, con el otro, con Libre, con Manny Oquendo, con Palmieri. Y hablando con él, le me dijo, esa es la gente que dice que yo toco. Yo no toco nada. Yo soy un pez en el mar. Y yo digo, Giovanni, Giovanni, si te consideran el mejor del mundo y tú eres un pez en el mar, ¿qué somos nosotros? Los camaroncitos. Guau, qué fuerte. Y él me dijo, tú aprendes del mejor y el que estás pensando. Tú aprendes algo. Eso nunca, nunca, pienses que tú eres mejor que nadie porque siempre hay alguien mejor que uno y lo quiere más que uno y está preparado y todo eso. Y esa, papi, te veo, nos vemos. Esa cuestión de tener que ver que la gran mayoría de los trabajos que han pasado por ti o por la cuestión del combo, que vamos a entrar en ese tema ahora mismito, la cuestión de la responsabilidad, la puntualidad y el respeto en la banda. ¿Cómo fue ese proceso cuando, porque estoy seguro que una de las cosas te paró allá? No importa, aquí, 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 no te preocupes, aquí seguimos, aquí seguimos con el audio. Ok. Esas cosas, esas cualidades que te dije que hayan sido influenciadas a la hora de pertenecer en lo que hoy conocemos como el Gran Combo de Puerto Rico. Eso es bien importante, eso me lo enseñó mi papá. Mi papá me decía, no importa si el líder te falló o lo que sea, tú nunca tires bomba y la reputación cuando hablan mal de ti, eso, eso es un daño y eso, para reparar eso, eso coge tiempo. Así que, que hablen bien de ti. Manchas tu nombre, tu ética. Que llegues temprano, dale ahí la milla extra y dices, no te quejes, que si esto, porque otro quiere el espacio tuyo y está listo y, y, eso me ha ayudado. Cuando me da la oportunidad de los grupos que ya has tocado, nadie puede decir nada negativo, no, el tipo, lo único malo que el tipo no habla, él es callado y yo era súper tímido o lo que sea, pero cuando llegué al combo, pues, cuando tuve la reunión con Rafael Itiel, que estoy eternamente agradecido porque Dios puso mi nombre en su corazón porque podía tener a cualquiera, pero él dijo, yo quiero al hijo de Caco, no, pero él se fue para nosotros y como lo conseguimos, Soquitiel conoció mi papá, mi abuela, él conocía a mi familia, él me conocía antes de yo nacer, él siempre estaba con mi papá, con mi abuela, conocía a toda mi familia y siempre me, me pensaba en mí, lo que sea y recuerdo que mi compadre, otro compadre que tengo, Rubén Muñoz, que trabaja para American Airlines como flight attendant, lo tuvo a Rafael Itiel en un vuelo y le dijo, Rafael, yo soy compadre de Richie Valtar, el hijo de Caco. Wow. Ah, mírese muchacho, yo lo estoy observando hace mucho tiempo cuando se fue tal músico, yo pensé en él, pero estaba muy joven y no lo quería separar de su papá, pero algún día él va a estar aquí en el Gran Combo. Esto se llega a oír de boca de alguien. Mi compadre me llamó cuando, cuando aterrizó el vuelo que él estaba con Rafael Itiel, dice, acabo de tener a Rafael Itiel en un vuelo y dijo, estas palabras. Y ya, pues chévere, que es cierto. Pasaron como un mes, dos meses, tres meses, no sé, cuando recibo la llamada de Rafael Itiel. Wow. Y el primero que yo llamé fue a mi compadre Rubén. Rubén, lo que tú dijiste, te lo dije, te lo dije, te lo dije. Él te llama sin tú o ya tú tenías las chispitas porque tu compadre te lo estaba diciendo. Ya tú tenías, entonces si a lo mejor fue como un de pasillo, tú dije, ah, eso es hablando o tú ya tú dijiste, tenías la convicción de que tenías algo de esa chispita de como que yo creo que sí, se va a dar. El gran combo para mí es los Yankees, los Rolling Stones, los Beatles de la música de nosotros. Todo el mundo quiere estar ahí. Pero yo dije, nadie se va de ahí, lo que sea. Chévere, pasó el tiempo, yo estaba guisando, lo que sea. Estaba haciendo una obra musical en Broadway con McAnthony, Paul Simon, Rubén Blades. Qué brutal. Y un sinnúmero de oportunidades, bendiciones, cosas que yo he hecho, pues, de verdad agradecido. Cuando recibo esa llamada de Rafael Itiel, yo le tuve que preguntar, Rafael, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú me escogiste a mí? Y dice, porque yo te conozco de hace mucho tiempo. Ay, Dios mío. Y yo pensé en mi papá, en mi papá, porque mi papá me decía, tiene que ser responsable, que eso hable por ti. Y Rafael Itiel tiene un refrán que dice, a nosotros nos quieren más por músico, más por gente que por músico. Y él me observó desde mucho tiempo, yo no sé qué, como sea, pero él me tenía en mente y dice, pasa cualquier cosa, es el que yo quiero. Y cuando recibo esa llamada, pensé que era una broma. Normal. No lo creía. Fue febrero. No, fue marzo. recuerdo porque fue cuando se hace el Día Nacional de la Salsa, es en marzo. Y ellos, cuando él habla conmigo. ¿De qué año? 99. 99. Yo empecé el 5 de mayo 1999. 24 años. 24 años. Cuando recibo la llamada que él me dice, ¿te gustaría estar en Erancombo? Sí, sí, maestro, ¿a quién no? Y dice, vamos a hacer algo. Lo que pasa es que vamos para un viaje ahora y el muchacho que está ahora, pues, deja que lo haga para, porque él avisa hasta el nombre de él. pero nosotros llegamos el domingo. El lunes tú me llamas, yo te llamo. Tú me llamas, yo te llamo. Tú me llamas, yo te llamo. Yo estoy tocando con Tito Nieves en Nueva York. Ya el rumor está, no había redes sociales, no había redes sociales, no había celulares, había beepers. Ya está llegando la tecnología, pero poco a poco. Sí, sí, pero el rumor ya llegó a Nueva York y mucha gente felicitándome de, mira, ¿cuándo te empieces? Y yo callado, porque él no me ha dicho cuándo yo empiezo, pero se lo tengo que avisar a Tito Nieves que estoy trabajando con él. Mira para allá. Y Tito Nieves y no sé qué, estamos ensayando un día y Tito, puedo hablar contigo y no sé qué y Tito le dice al grupo, mira, ustedes saben que Richie no habla. Y Richie quiere hablar conmigo, eso tiene que ser algo importante. No me interrumpa. Y cuando hablo con él, Tito, tengo, tengo, yo creo que me tengo que ir del grupo. Y dice, pero tú acabas de llegar, tú quieres más chavo porque no hay problema y no sé qué. No, lo que pasa es que me llamó Rafael Iti, el del Gran Combo, y dice, no, 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 no hay ningún problema. El respeto siempre al Rafael. Hay dos cosas que podemos hacer, o tú te vas o yo te voto. ¿Cómo que yo me voy o tú me votas? ¿Cómo, cómo, cómo eso? Dice, esa es la oportunidad que todo el mundo sueña y él te llamó a ti. Tú estás tocando conmigo, con el grupo que yo tengo en Nueva York, pero tú no vas a viajar conmigo. Con el Gran Combo, tú, para donde sea que ellos vayan, va el Gran Combo. Conmigo es Tito Nieves. Claro. Y más nadie. Y, pues, gracias, yo no sé qué, que si esto, pasa el tiempo, llamo a Rafael, y, Rafael, me dijiste que te llamara hoy, martes, yo no sé qué, que si ya, no, lo que pasa es que, tenemos otro viaje ahí, que vamos para Venezuela, deja que lo haga. Y, llegamos el lunes, el martes, tú me llamas, yo te llamo, tú me llamas, yo te llamo, tú me llamas, yo te llamo. Pasaron como dos meses. Estabas en el bullpen. En el bullpen, ¿qué pasa? Con el grupo de Tito Nieves, en todos los sitios que iban, él presentaba el grupo, me dejaba a mí por lo último, y él decía, mira, estoy triste con este músico que le voy a presentar, pero estoy, estoy orgulloso, porque se va con el Gran Combo de Puerto Rico. no, no. Y pasaba el tiempo, y Tito me decía, oye, ¿cuándo tú te vas? Yo te presenté ya, y tú no te has ido. Arranca y vete. Yo no sé cuándo me voy, porque cada vez que él me dice que tiene otro viaje, que me va a llamar, yo no sé qué, que si esto, mira, pero yo te estoy presentando en todos los sitios, y tú no me dices cuándo tú te vas. Yo tampoco sé. Es que yo no sé, pero yo no sé qué, pasaron los meses, lo que sé, y llamo a Itiel, Itiel, me estoy llamando, como me dijiste, ¿dónde tú estás? Yo estoy en Nueva York, porque usted no me ha dicho cuándo yo empiezo. Y dice, no, no, tú empiezas esta semana. Y fue un lunes, yo llegué el miércoles, 5 de mayo, y Itiel, ya estoy aquí en Puerto Rico, ah, pues ché, mira, tú tienes un traje negro, y yo, pero, pero, ¿para qué? Tú me dices, ¿qué? Fin de semana. Y dice, no, no, vamos a hacer una cosita ahí, en televisión, no sé qué, ponte un traje negro, lo que sé. Y Itiel, pero yo no tengo carro, la ropa está en la maleta, y yo, ¿sabes? ¿Cómo yo voy a llegar ahí? Y dice, no, tranquilo, llámate a Papo Rosario, te busca, y no sé qué, ¿sabes? Vete con Papo Rosario, el pongo, y esto, lo que sé, y llamo a Papo Rosario, no había celular, lo llamo a la casa, él no está, lo contesta a su hija, dice, no, el papi no está, papi dice que coja un taxi, hasta el McDonald's de las 65, y él te busca ahí, y yo dije, y aquí hay taxi. Y nada, hice eso, ¿y llegaste? Llegué a las 65, me monté en el carro, Papo me da la bienvenida, y no sé qué, es cierto, llega la, la presentación era en la cancha de, de bajo techo de Caguas, en un show de Telemundo, que se llamaba Dama Un Break, y llego, saludo a todo el mundo, y no sé qué. ¿Es lo que después se convirtió en el show de las 12, o no? No, 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 entonces, recuerdo que Itiel dice, muchachos, vamos a hacer una prueba de sonido, saquen ahí, que me lo den en vida, Richie, cualquier cosa, si, si, si falla, coge tú un avión y no mira para atrás. Que me lo den, que me, y por ir para abajo. Me, me, me remonto en la vez que ensayé con Pire Conde, me dijo, el que falle le tira una maraca. Una maraca. Y a rayos, mira, este me, y Rafael me dice, si yo fallo, coge tú un avión, no mire para atrás. No mires para atrás. Es que es vieja escuela, Rafael, y te viene de vieja escuela. Sí, sí. ¿Cuál fue el primer viaje, o el primer tour que tuviste con el Gran Combo? ¿Te acuerdas? Fuimos a Killing, Texas, yo ni sabía dónde era. Killing, Texas. Tú empezaste a conocer el mundo con el Gran Combo. Ha ido a, a sitios que ni, ni sabía que existía. Eh, una cosa es, cuando tú estás en casa en Puerto Rico, pues, tú, pues, te quieren al Gran Combo, porque ese orgullo de Puerto Rico, y es la bandera musical, y todo eso, pero cuando tú sales fuera de Puerto Rico, es otra cosa. Y, 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 y Rafael me lo dijo, dice, mira, para que esté claro, lo que sea, tú eres Richie Bastard, pero ahora, distinto, porque tú eres Richie Bastard de Gran Combo, eso es muy, muy distinto. Así que, ten cuidado donde tú pisas, porque cuando tú sales de tu casa, tú estás representando a tu isla, en el mundo. Y yo dije, guerra, y no lo, no lo había visualizado. No, no. Y, y Rafael, él del pueblo, él siempre dice, pues, los artistas se pegan, y lo primero que hacen es, contratar guardaespaldas. Y dice, nosotros no hace falta guardaespaldas, el pueblo nos cuida a nosotros, porque somos del pueblo. Y entonces, que brutal. Pues, yo he aprendido tanto con, con Rafael, ha sido un, un, un padre musical, y ya me ha aconsejado, y al igual que todos mis compañeros, pero recuerdo, eso fue la primera presentación, que fue, dame un break. Un break. Pero la primera presentación, baile, que fue en el Club Yaucano, 7 de, de mayo, un viernes. Y recuerdo que, tocamos, lo que sé, ok, vamos a tocar ahora un berenguito, y aquí se toca merengue, y dice, sí, aquí se toca merengue, y tú, tú tienes que tocar la tambora, o la guira. Ahí sí que apretó. Ahí sí que apretó. Ah, pues, che, no sé qué. Mira, vamos a tocar tal tema, un paso doble, y aquí se toca, aquí se toca de todo. Y ahí es, rayos, no sé, pero, pero, de verdad que, yo me siento como si estuviera, en los Yankees, los Beatles, en los Rolling Stones. Recuerda que yo, mi sueño era tocar con los Beatles, a mí, ser Beatles, no los Beatles, los Yankees. Claro. Pero Dios tenía, tenía otros planes. No me dijo los Yankees de baseball, pero me dijo los Yankees de la música, de Puerto Rico, y del mundo. Qué brutal. Wow, Richie, gracias. Gracias por, en verdad, super, super, vuelvo y te digo, super, tú vas a tocar tú, ya tenemos que ya ir cerrando, porque ya Richie tiene que descansar, tiene que hacer un nap. Pero se quedaron muchas cosas, se quedaron, hay que hacerle un part two. hay una segunda parte. Este, Richie, antes de que te vaya, quisiera que, que la aconsejaras un poquito, a los de la nueva, a los que vienen subiendo, a los de, a los músicos, a los, a los instrumentistas, percusionistas, creo que es un buen momento, es una buena plataforma, para dejarle saber, eh, ese consejo, o esa, no, o esa, esa oportunidad de decir, mira, tal y tal cosa, que salga de tu corazón, y que los puedas aconsejar, de verdad. Bueno, a veces me dicen, mira, tú, tú puedes al clínico, y qué sé, esto, y yo digo, tú sabes que, yo te, yo podemos compartir, pero de eso, de yo enseñar, todos somos estudiantes, so, podemos compartir, eh, conocimiento, y todo eso, pero, una cosa, que, que, que yo le digo a los hijos míos, lo que tú quieras hacer, prepárate, estudia, tiene que quererlo más, que, más que tu familia, más que, más, de lo que sea, tú tienes que quererlo más, que nada, para ti, sabes, porque, yo soñé con esto, pero, no, no, el, el, el camino no fue fácil, no fue fácil, no te conté que, que tuve trabajo de día, fui mensajero, chofer de ambulancia, guardia de seguridad, eh, eh, yo fui, guardia de seguridad, de un famoso hotel, que se llama, World of Astoria, donde se firmó la película, Coming to America, con Eddie Murphy, que, yo estaba, trabajando un sábado, de dos, de doce de la medianoche, a ocho de la mañana, a, Billy Hunt, eh, en el parking, lo que sea, y vi un van pasar, y el van, salieron músicos, y dije, rayos, esa es la ponceña, desde ese día, yo dije, yo no quiero ser guardia de seguridad, ni mensajero, ni chofer de ambos, yo quiero dedicarme a música, 24 horas, 7 días a la semana, y yo no descansé, hasta que yo no conseguí esa meta, y todavía estoy, con hambre, como yo le digo a los hijos míos, tiene que, ser, humilde, y con hambre, o sea, yo llegué al gran combo, pero falta todavía, camino, que correr, recorrer, ahí te lo dejo, ok, si, lo que, lo que tú quieras ser, doctor, médico, eh, actor, eh, policía, lo que sea, tiene que prepararte, tiene que quererlo más, que, tiene que verte, ahí, tiene que verte, o sea, tiene que, tiene que visualizarlo, quererlo, visualizarlo, tiene que, desayunarlo, almorzarlo, cenarlo, everything in between, o sea, yo estoy aquí, con el gran combo, y te puedo decir, que lo estoy disfrutando, más ahora, 24 horas, 24 años, después, más ahora, porque estoy, en otro camino, del señor, y pues, yo pensé, que yo era músico, porque mi abuela, mi papá, y yo, y ahora mis hijos, pero no, es que Dios, te da unos talentos, talentos, y esos talentos, es para bendecir a otros, para ellos, en el caso mío, pues, es, llevar música, alegría, pero, bendecir a otros, porque somos bendecidos, hay que bendecir a otros, y la música, nos une a todo, a todo, el ejemplo está, cuando llegamos, a St. Petersburg, Russia, que nos recibió, un cubano, mitad ruso, y le preguntamos, qué público va a haber, y siempre hay un latino, un colombiano, peruano, y dice, aquí es estrictamente ruso, no hablan español, ni inglés, yo dije, wow, esto va a ser interesante, cuando llegamos al lugar, el sitio empaquetado, presentaron el grupo, empezamos a tocar, normalmente, tocamos hora y media, y tocamos casi tres horas, porque eso era otra, y yo cantaba, y bailaban, igual o mejor que nosotros, y ahí fue que yo dije, esto se fue, de las manos, yo dije, espérate, chévere, después que terminamos la presentación, fuimos a after party, y cuando estoy subiendo, la escalera, para llegar al lugar, oigo música, y dice, tiene que ser un DJ, y cuando más cerca, eran 14 rusos, tocando, y yo dije, adiós, esos son rusos, y cuando, conocí a la persona, que nos prestó el backline, la percusión, lo que sea, el bongocero, ruso, era percusionista, de música clásica, y yo le pregunté, a través de un intérprete, cuánto tiempo lleva, y dice, no, yo soy percusionista, yo estudié música clásica, y llevo, tocando música latina, bailable, hace seis meses, y estaba metiendo, un masacote ahí, un masacote, y ahí fue que yo dije, tú sabes que, no tenemos que hablar, el mismo idioma, pero a través de la música, nos comunicamos, nos comunicamos, que mejor que cerrar con eso, Richie, que mejor, nunca es tarde, nunca es tarde, nunca es tarde, para empezar, nunca es tarde, nunca es tarde, Richie, gracias, gracias, descansa, ahora un ratito, gracias por sacar el tiempo, estoy high, ahora estoy high, estoy con el, adrenaline, y pues, se me quedaron muchas cosas, de contar, no pasará, ya la gente comentará, y diría muchas cosas, de la entrevista, las redes, las redes, las redes, donde te seguimos, Richie Bastal, en Instagram, Richie Bastal, oficial, Bastard Richie, Instagram, tengo dos cuentas, en Instagram, lo vi, lo vi, lo vi esta mañana, y dije, espérate, Richie le dio dos veces, like, y espérate, cuál es cuál, por recuerda, yo tengo la música, pero tengo la pasión, por la fotografía, verdad, entonces, la familia, y ese, y pues, también perdí el password, tuve que abrir la otra, pero, estamos en Instagram, Facebook, Richie Bastal, en, ¿cuál es Twitter ahora? Twitter X, pero yo no tengo, yo no tengo Twitter, no tengo, no tengo, eso lo vamos a hacer ahora, tan pronto salgamos de aquí, dale, dale, Richie, gracias, gracias por, por estar aquí, con nosotros, gracias a toda la gente, nunca estuve para empezar, gracias a Fiamma, por sacarle su tiempo, le dije que era un momento especial, y así fue, así que mi gente, síganme en todas las redes sociales, como Kike Serrano PR, Facebook, Instagram, TikTok, y bueno, ya verán que el Gran Combo, va a estarle gira en Europa, en estos días, así que disfrútenlo, para los países que, que estarán yendo, Francia, no, Alemania no, tienen Netherlands, eh, Amsterdam, bueno, Valencia, Barcelona, Bilbao, Tenerife, Tenerife, así que mi gente, gracias por, por sintonizar, así que nos vemos en la próxima, suave. Tenerife, Tenerife, Gracias.